De Microsoft, Sergio, Eduardo, de Simeon y Pedro, de Iamay. Bueno, la pregunta primera, ¿cuáles son las principales ventajas e inconvenientes de los nuevos sistemas de contratación publicitaria en las plataformas de Apple Save? Bueno, vamos a ver un poco, ¿vale?, cuando también la pregunta. A ver, yo creo que los sales de Chains afectan a los tres actores del mercado, ¿vale?, que son soportes, anunciantes y agencias. Las ventajas, bueno, para los anunciantes son muchísimas. Se pasa de un modelo de compra de espacios publicitarios a un modelo de compra de audiencias. Es decir, miramos el modelo tradicional en el que estamos presentando en Internet y vamos a un modelo para la televisión, de compra de cama de casa, adultos jóvenes, pero muchísimo más avanzado. Los anunciantes pueden volcar sus líneas de negocio, sus clases de negocio, en estas contra de audiencias. Es decir, no solo comprar a la madre de casa, sino a madre de casa, que son clientes míos, o a madre de casa, que son clientes míos, o a madre de casa, que son clientes míos, pero tienen un app que yo los catalogo como clientes premium o clientes bronce. Es una cuenta de audiencias mucho más allá de lo que estamos acostumbrados a la realidad. Eso creo que es una ventaja para los anunciantes de espectacular. Y tenemos un modelo de puja, por lo cual, si un anunciante tiene muy bien afianzados sus ratios de conversión, sus ratios de visita, él establece dinero que está dispuesto a pagar por esa impresión o por ese sumario. De cada agencia nos centraliza en un único punto un montón de oferta. Internet es un medio muy, 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 muy integrado, muy optimizado, y sabe decir que nos aglutinan una cobertura de las agencias enormes en un único punto. Y también lo que nos permite a las agencias es empezar a construir productos y construir y diseñar sistemas de información que aporten a las impresiones que hay en los arrechis, valor. Lo que nos va a hacer es alimentar y dar a los anunciantes aquello que los están buscando. Al final, pues lleva más rentabilidad de la anunciante y, lógicamente, más rentabilidad de la agencia. Y, bueno, para los soportes, la gran ventaja es que son capaces de movilizar un volumen enorme de inventario que hay que vivir, que les cuesta mucho la salida en el valor. Hay una cantidad de inventario en un sentido bastante grande en todos los soportes, a grandes, medianos y pequeños, y el artechito lo que permite es automatizar esa venta. Inconvenientes, la verdad que son pocos. Quizás por la solución que se ha hecho de no prever dónde voy a salir, y la típica frase de voy a salir tal día, tal hora, en este sitio. Bueno, estás comprando evidencias. Tienes un listado determinado de site que no se va a salir, pero a priori no puedes determinar exactamente dónde vas a salir. A la agencia, la verdad que es que nos obliga a meter tecnología, de una forma que hasta ahora nunca habíamos realizado, y a tener un perfil de previsitado diferente al que había habido en la agencia de dinero, es un perfil mucho más estadístico, analítico, y de cara a los soportes quizás inconveniente puede ser que pierdan un poco el pulso del mercado de qué es lo que está pasando y a quién están mentiendo. Pero bueno, creo que eso, a corto, en medio de la gestión, se sugerá rápidamente. Yo creo que eso son los, ustedes, los puntos, tanto ventajas como inconvenientes. Bueno, gracias a todos los que quise apuntar, añadir, matizar, contradecir. Bueno, yo creo que ha quedado bastante claro, no sé si no hay, sí. Entonces, pues nada, simplemente como comenté también en mi presentación, pues la capacidad de poder conectar a un gran número de anunciantes de una manera unificada, centralizada, pues también va a dar grandes ventajas a la hora de poder también identificar una a una, cada una de las impresiones que se quiera aportar y poder tomar una decisión de, me interesa, no me interesa esta impresión, que hasta ahora, pues al final, de la manera que se está comprando el inventario, pues muchas veces hay muchas impresiones que al final no aportan, con lo cual las grandes ventajas de la exchange, pues se ven reforzadas gracias a este casi nuevo modelo. Bueno, yo, es que yo soy un anunciante de aquí, ¿no? Yo tengo que poner un poco el punto de, no de discrepancia, pero sí de, vamos a ver, las ventajas a priori, todas. O muchas, vamos, al final estamos hablando de una compra mucho más cualificada, mucho más orientada, los inconvenientes, yo creo que hay una sensación todavía de que realmente los anunciantes lo intentamos, que realmente haya un... No te digo, a lo mejor transparencia parece una palabra un poco prioritaria, pero sí que realmente entendemos que no hay elementos por ahí un poco que puedan poner en duda, en si realmente este CPM es decir que realmente luego va a decir el soporte, en el sentido de decir cuánto demás estoy pagando o mejor por este, por esta impresión. Y luego para mí la clave todo también es la puesta en un funcionamiento de tal manera que anunciantes con mayor o menor nivel de conocimiento vamos a poner en manos de gente especializada, es de que realmente el partido que le podamos sacar sea real y se pueda realmente demostrar y medir que los efectos de esta nueva manera de compra son visibles y son notorios, por lo menos, no te digo, a lo mejor a corto plazo de empezar y a lo siguiente tener mejores grados de conversión o mejores CPM, sino que realmente esto a la hora se traduzca en mayor eficiencia y mayor rentabilidad. Bueno, pues a priori todos, a posteriori hay que verlo y realmente las maneras que se va a estructurar esto y la venta, porque yo todavía veo muchos agentes y muchas maneras de comprar todo este inventario no vendido, están muchos players y bueno, hay que planificar un poco los temas y que tengamos todo claro cómo vamos a gastar nuestro presupuesto. Muchas gracias, pues vamos con la siguiente. A ver, en el lanzamiento de la marca producto debemos hacer performance o también tendremos que decirle alguna pregunta que lo voy a comentar a Pedro y si quieres te la lanzo ya a ti. ¿Cuál debe ser el equilibrio entre el branding y el display branding y el performance que también para el lanzamiento puede ser interesante? Bueno, yo creo que esa es una pregunta, creo que es la clave, ¿no? Porque, por ejemplo, yo, pues como exponientes, las seis sugerencias no son seis sugerencias aisladas, sino que el secreto es cómo hacer de esa coctelera un mix que sea efectivo. Si la pregunta va por un lanzamiento de marca producto, obviamente, pues lógicamente necesitas hacer branding, necesitas hacer una campaña que vaya reforzando esos valores de esa marca y de ese producto, porque lógicamente, pues es un lanzamiento y luego depende cómo también hay que hacer performance. El performance con una compañía de branding, pues también son resultados. Entonces, pues lógicamente, si vamos a hacer performance, sí. Entonces, bueno, luego ya esas reglas, esas combinaciones, pues es donde está el fin de la cuestión, ¿no? Bueno, pero yo voy a ver cuanto dentro de lo que sí. Muy bien. ¿Hay más de Ricardo? Vamos, pasamos a la siguiente. La que dice, ¿cómo está afectando los medios que los anunciantes tengan cada vez más sus objetivos centrales a la venta? David, pues si quieres, esperarte. Pues, está por ahí. Básicamente, yo creo que favoritivamente estamos también de un modelo muy fijado en la planificación, en la visión más arqueorística acerca de cómo se posicionan los medios en función de los objetivos que tienen. El performance hace que esa visión más arqueorística vaya más a posteriori, sobre todo porque nos centramos más en la efectividad de ese tipo de acciones. Con lo cual, todo lo que es la planificación pasa a un objetivo más de evaluación, de efectividad de ese tipo de acciones. Y para ese tipo de acciones, básicamente, lo que hay que hacer es medir y conocer qué tipo de medios se está comportando de una forma más eficiente y básicamente con los discursos el posicionamiento cambia. Cuando medimos efectividad, que sobre todo de cara al consumidor, nos centramos en qué plan de sale. Nos centramos en la cobertura, en lo más inmediato, nos centramos también en cuál ha sido a nivel cualitativo el resultado de la campaña y la tercera sería más de reacciones. Es decir, al final, esta campaña que ha provocado en aquella que se inviste en Italia, básicamente, la medición de esto en Internet hace que, paulatinamente, ese foco sobre esa visión a priori y a la planificación, donde, tradicionalmente, los medios yo creo que tenían más puesto el foco de sus argumentarios a nivel de posicionamiento y conversión, pasa a que se ponga el foco más en ese posteriori. Y, básicamente, porque se va a poder evaluar a cada uno de los soportes que forman el éxito de una determinada campaña acerca del resultado, en cualquier cosa que aporten a mi campaña, pero no solo online, porque, si de ahí, vale, pero es que no todas las campañas que ponemos en marcha es para conseguir una gran reacción online. Es que, además, es posible ya conocer cuál es el rendimiento del tipo de acciones de manera rápida de la punta offline. Es decir, gracias a entender una determinada campaña o acción online, conocer exactamente cuál es el resultado en meta de productos offline. Y, ojo, sin modelización estadística. Sabéis que, tradicionalmente, esto se hacía a través de modelos econométicos, más o menos complicados, complicados, no me da para mí, pero la cuestión es que, al final, te devolvía cuál es el retorno de esa inversión. Ahora, los institutos de investigación, por ejemplo, como Nielsen, pues ponen en marcha sistemas que permitan conocer exactamente el rendimiento en compras offline para una determinada campaña en internet. Es decir, no solo conocer por ese rendimiento online, esa lección online, si también offline. ¿Y cómo vinculáis a todos los mundos? ¿Cómo llegas a conocer nuevamente esas cosas? Pues, básicamente, evidentemente, no hace falta explicar la reacción online. Es decir, al final, yo quiero que a través de una determinada campaña, pues quiero que la gente vaya a visitar el sitio web de mi anunciante. Yo quiero que compre en el sitio web de mi anunciante. Todo esto de forma online se lleva haciendo ya desde hace mucho tiempo. La reacción también se puede hacer a través de entornos sociales. Es decir, quiero que, finalmente, gracias a esta acción, tenga un millón más de seguidores, o me sigan, etc. Esto también es fácilmente medible, pero la fusión con el medio online y el medio offline básicamente se hace mediante la fusión de datos, de paneles de consumidores y paneles de usuarios. De tal manera que pueda conocer cuál es el resultado de una acción online gracias a que los panelistas o a esos individuos que forman parte de ese estudio pues forman parte de un panel de consumidores offline y de un panel de internautas en este caso. Y, de hecho, si me permite, bueno, digo, no, me permite, de hecho, esto la semana que viene pues se pondrá en marcha el conocimiento a nivel de España lanzarnos esta fusión de datos entre lo que es el panel online y el panel tradicional de consumidores que lo que le permitirá a la gente es conocer exactamente cuál es el rendimiento en ventas para un determinado producto gracias a que puse en marcha un arte. Gracias. ¿Queréis algo complementar? ¿Tú harías lo mejor? No. Perdón, la siguiente. ¿Existe una gran cantidad de búsquedas de dispositivos móviles en campañas de Google AdWords que se convierten en llamadas? ¿Existe alguna forma de identificar el tipo de búsqueda y el anuncio que ha generado la llamada al contact center si esta llamada se produce de dispositivos móviles? Y la segunda pregunta es ¿existe alguna forma de optimizar este tipo de campañas? ¿También está teniendo tu nombre? Sí. Venía para mí directamente esta pregunta. ¿Ya veis? Estamos en primicias. Vamos a contar algún lanzamiento de Walmich en este mes de noviembre. A ver, realmente es cierto que todos estamos hablando durante toda la mañana, la verdad, de optimizar, taguear, seguir, analizar, sistemas econométricos, un montón de información y finalmente el consumidor, gran parte del consumidor, también es cierto que es el de algunos sectores concreto, bancas, seguros, telco, algunos sectores muy concretos, finalmente terminan llamando por teléfono. Entonces, todo ese TAC que hemos implementado se nos escapa. Creo que quizá Eduardo nos puede dar alguna de sus opiniones, ¿verdad? con estos conceptos de CryptoCore o CryptoChat. No existe, no tenemos hoy, hay alguna experiencia en Estados Unidos por parte de Google, en lo que se llama PodMetrics, pero no ha aterrizado todavía en España. Entonces, el tráfico está cada vez avanzando más, hay ya estudios de Otec que hablan de más allá del 30% de la búsqueda se producen desde dispositivos inmóviles y después perdemos la traza. Entonces, contestando a la pregunta, sí, nosotros exponemos una tecnología como está en el RTP y la hemos llamado RTD, ¿vale? Que es Dream Pool Dinámica que lo que va a hacer es que va a asignar de forma dinámica un número de teléfono único por cada uno de los clics con ventana de los clics, con ventana de los clics, con ventana de los clics, una serie de tecnologías orientadas muy, muy, muy al resultado. Por tanto, cada uno de las búsquedas vamos a coger no solo la campaña que es lo que hace Google a nivel USA o a nivel Canadá, vamos a coger la palabra, vamos a coger el grupo de la munición, vamos a coger aquello que realmente es capaz de después todos los expertos en árbol poder optimizar. Esto no solo nos vale para el mundo árbol, no solamente nos vale para el mundo árbol, nos vale y mucho para el mundo RTB. yo no había pensado porque esta mañana mis compañeros de mesa y mi compañero de mi profesor me han dado una idea buenísima de pagar el gobierno que es por él. Y esos usuarios que realmente tienen un nivel de interés que es una segmentación muy compleja, muy directa, porque no hay una vida de conversión directa que se pueda venir. Vamos a hacer un número dinámico de teléfonos por cada una de las impresiones segmentadas en RTB. Tenemos la tecnología para poder hacer eso. Pues contestando una vez más sin números concretos, podemos ayudarnos a optimizar todo lo que es las campañas en AdWord que terminan en Concentre y podemos ayudarnos a abrir el mundo CPL, CPA, más en el mundo mobile, más allá de los clips como decía Eduardo, que se nos escapan y que no nos convierte. Vamos a abrir eso. Muy interesante. Muchísimas gracias. ¿Cómo lo voy a analizar por algún parte? La siguiente. Se está hablando de un cambio evidente en la política de cookies. Me pregunta el millón que decía Eduardo antes. Con una regulación política y estatal de las mismas, ¿cómo puede afectar este tema en el marketing digital? Pues, empieza breve. David, por ejemplo. A mí me gusta esta pregunta sobre todo porque yo creo que a diferencia de lo que se viene comentando tradicionalmente, la respuesta me gustaría más enfocarla a la parte de la hogar punto de vista del consumidor o del cliente, más que a cómo afecta a las empresas dentro del sector. ¿Por qué? porque evidentemente tiene una preocupación tremenda en todo lo que es el proceso o la planificación publicitaria. Quizá no tanto en la, de nuevo, visión arqueológica de cómo planificar, cómo alcanzar a un determinado target, a un determinado cliente, pero sí más en la evaluación de resultados, incluso en la optimización a nivel publicitario. Básicamente porque la implementación de este tipo de políticas pues hace poco viable el que en el momento una determinada campaña se pone en marcha, le pueda optimizar, le pueda poner en marcha sistemas de equilibrio o al targeting gracias al conocimiento de las cookies que están accediendo a esos contenidos. Con lo cual, básicamente, se convertiría en una especie de independientemente de lo que pase o de lo que acceda, yo voy a lanzar mi mensaje. Es decir, que la eficacia publicitaria, la eficiencia, efectividad, eficacia publicitaria volvería a niveles bastante arcaicos. Yo me acuerdo de ganas cuando estudiaba en la universidad estudiaba ITM, me acuerdo que tenía una profesora que me decía y no era relativo al mundo digital, sino al mundo del bufoneo y me decía yo no entiendo la manía de la gente de que intenten restringir básicamente la posibilidad de que una empresa acude a mí con un mensaje que a mí me guste oír. Porque lo que no me gusta es abrir mi buzón y encontrarme 300.000 mensajes o con opciones que no tienen nada que ver con lo que yo estoy esperando. pues si esto está relacionado con una acción como el bufoneo la verdad es que tiene perfectamente su espejo en los momentos actuales que estamos viviendo básicamente porque creo que a todos como consumidores nos gustaría evidentemente con determinados qué tipo de criterios a nivel de privacidad etcétera pero que el mensaje que hicieran llegar las promociones o las ofertas o cualquier otro tipo de iniciativas que hicieran llegar a las empresas fueran aquellas que se adaptaran a mi perfil sociodomográfico. Con lo que yo creo que este tipo de acciones son también muy perjudiciales desde el punto de vista del consumidor y del comportamiento. Me han comentado una cosa que han dicho al final del web acerca de Facebook y Google y es que es cierto o sea básicamente es que aquellos que tienen una gran cobertura y un gran conocimiento sobre el espacio online son a los que benefician este tipo de medidas por eso nos guste más o menos este tipo de medidas desde distintos por ejemplo como Nisen pues al final primero por eficiencia pero también porque no nos queda boca tenemos que estar abocados a que soluciones de efectividad publicitaria de investigación en general tengamos que realizarlas en consonancia con nuestros grandes Google porque ante los acontecimientos que llevan ya desde hace años nos hace pensar que todo aquello que esté vinculado a cookies pues básicamente quedará de alguna u otra manera invalidado. También sabéis además que todo lo que sustenta la medición de audiencias de comportamiento del consumidor etcétera que se puede sustentar a través de cookies por ejemplo por web analytics o sistemas públicos de medición censal o por panel hace que cuando los institutos de investigación pensamos en eso que seguramente conocéis como medición híbrida la medición híbrida se compone de muestra al panel y de censal con lo cual si se invalida una parte se invalida lo que también sería la medición híbrida por eso de nuevo los institutos tienen que optar en este caso un insen por aproximaciones que ponen el foco en aquello que no se podrá prohibir nunca que es básicamente sustentar la medición en el usuario en el panel por eso en este caso utilizamos una aproximación que pone protagonismo en el panel de audiencias en lugar de la cookie básicamente para evitar este tipo de restricciones es decir que tiene sentido la regulación pero no la prohibición probablemente algún tipo de regulación si se considera si se considera se puede estar incumpliendo con algo que afecte a la financiera de los usuarios pueda tener sentido pero básicamente aquello que afecta a poder no solo desde el punto de vista de las empresas es muy evidente es decir básicamente que las empresas sean más eficientes por su mensaje publicitario que llegue al consumidor pero también desde el punto de vista del consumidor básicamente para que no me vea saturado con cualquier tipo de mensaje que no tiene absolutamente nada que ver con lo que estoy esperando o con lo que estoy con la expectativa de consumo global ¿Alguien? ¿Alguien? ¿Alguien ya has comentado? Sí, lo único que tengo que poner un lado aquí es destacar que si el consumidor fuese capaz de tener las ventas de las cookies pues son particulares muy bien y yo creo que eso a priori a los que nos movemos del mundo de e-commerce pues lógicamente sí que eso lo valoramos y nos encanta poder llegar a un site y que de acuerdo a la búsqueda del último del hotel destino del que has buscado pues así ¿no? Pero obviamente esto de hacerlo extensivo al resto de usuarios que el cookie parece el monstruo de las galletas en este de monstruo no paga atender con nuestra privacidad pues eso sería algo complicado si se dice no hay que educar uff no lo sé creo que si tuvimos educar nos retiraríamos educando unos dos años y si la gente ahí entrase en mi con la manera que la había planteado nadie nadie va a aceptar con que se te hacen las partes en los portales ¿no? lo cual pues muchas maneras de optimizar y de trabajar la la online se verían absolutamente tapadas a mí me gustaría añadir además algo más sobre lo que dices y es que este tipo de iniciativas nos abocan a una especie de grandes manos pero es decir precisamente van enfocadas a conseguir lo contrario es decir al final lo que va a poder liberar es un mayor uso de determinadas plataformas que lo que tienen es total conocimiento acerca de todos nosotros de forma consciente ¿no? es decir pues que estemos adaptados de una determinada red social que utilicemos un determinado buscador este tipo de política lo que hace es incrementar la importancia de este tipo de soluciones y de fracasomas es decir incrementar esa especie de gran hermanos y de que al final los que ellos que conocer que la información del usuario seamos y que políticas sobre la regulación protección de los usuarios a través de cookies tengan el efecto contrario al que precisamente estamos ¿no? es un comentario es una vez importante sobre todo ese tema gran hermano para hechos que estamos viendo en su toda la realidad de las sociales etcétera bueno vamos con la siguiente si no he comenzado a trabajar si no he comenzado a trabajar en performance ¿cómo puedo hacerme una idea de lo que me va a costar un lead de calidad? en mi caso por ejemplo estoy en el sector de valería ¿cuánto me ha aportado el margen de beneficio? una compra esa compra a su vez ¿qué rato de conversión tengo actualmente en los usuarios que están midiendo a una página y están convirtiendo a un online o online? pues al final tienes que reconstruir un poco de modelo de abajo arriba y decir cuál sería el CTL máximo que debería fijar para que los números nos faltan ¿no? lógicamente a partir de ahí todo lo que tienes que hacer es intentar conseguir este B de calidad lo más abajo posible y lo más imposible pero al final lo que tienes que hacer es ampliar un poco de modelo de abajo arriba en base a los beneficios de su empresa los datos de conversión que estimas que vas a obtener en una compañera de captación de leads y de conversión de sus leads a venta ¿no? pero si yo un poco las pistas que yo daría a alguien para 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 construirse es muy importante lo que decía Eduardo de primero mirar desde dentro y ya también qué cosas ya tengo yo de cómo está estructurado mi página web cuál es el proceso de dar a un cliente estudiar por dónde se pueden salir los usuarios y en función de eso pues también hacer una idea de por dónde puedo crecer dónde puedo optimizar ese proceso y sobre todo si es una gente que va a empezar a hacer performance yo creo que tiene que construir desde abajo conocer bien su portal su página web y a partir de ahí pues en función de los del dinero que puede aportar al máximo del TPL estudiar también los diferentes players que hay en el mercado para conseguir modelos o resultados a TPL y en función de eso optimizar en el caso bueno la siguiente y estamos ya en la pregunta final las preguntas que nos habéis enviado ¿qué porcentaje de incremento de coste merece la pena asumir para cualificar lo libre? Bueno yo creo que es un poco también continuidad de la anterior ¿no? el máximo que te permite alza de la respuesta para saber cómo deber ofrecer resultados de performance ¿no? hay que codificar hay que optimizar hay que tratar los datos hay que invertir hay que probar hay que confundirse al final tenemos que todo lo que nos permite el mundo online en la parte de la cualificación y la optimización pero tenemos que testar al final no hay un porcentaje no hay un número que te permita apuntar el resultado todas las oportunidades todas las ventas todas las TPA no cuestan lo mismo tú sí que sabes cuál es tu margen los optimizas en base de cada uno de los canales que invierte en cualificar y en optimizar ¿no? eso ya va la definición al final es decir que muchas veces nos pone interesada pagar 100% más por el brin porque nos va a cualificar más si al final el TPA va a ser mucho más claro yo creo que nos vamos a fijar bien en el resultado cada uno de los medios tiene unos porcentajes de conversión cada uno de los medios tiene una serie de costes y fijarnos que todos los links nos tienen que costar lo mismo en el mapa de medios que ofrece también Eduardo como anunciante en el segmento de medios que decía afiliación buscadores display cada uno de los medios tiene su coste cada uno de los medios tiene su forma de utilizar y lo que hay que hacer es mirar el resultado final que hay que trabajar en la cualificación porque la cualificación no solamente habla costes en la parte de medios habla costes en la parte de la transformación la siguiente ¿cuáles son las acciones de performance más rentables y efectivas? como esta es tan amplia la dejo a ver para quien queráis por medios el medio de la forma de los resultados es televisión después de televisión es que también tanto por la capacidad de inicio como la capacidad de respuesta y dentro de internet la reya de hoy es diseño buscador pero que están teniendo un montón de alternativas lo que nos permiten es romper ese techo que Google tiene al final en Google no puedes decidir el número de buscas que tú tienes son los usuarios los que te gustan a ti por lo cual la mayoría de las marcas decidan romper ese techo y a partir de ahí pues tenemos tanto en social media en un display a través estos modelos de compra como acción de brand content después de buscadores normalmente hay una serie de acciones muy delimitadas por el sector de la ventana que son más efectivas probablemente en Telco después de ese mes de activación y si después la pata de display que hablabas antes de varias acciones que son más o menos rentables yo empezaría siempre por buscadores después solicitar la posibilidad por la manacitación y a partir de ahí a tener marketing display social media content varias todas las acciones que en el caso no es que no muy bien pero quieres no citar con la parte de display y el puente que hablabas antes bueno yo a ver creo que hoy como comentaba antes que el secreto no hay una varita mágica aquí lo que más tiene es que probar es que testar prueba error y de cuál es cuál es la combinación cuál es la construcción óptima en función de tu marca pues tú tienes una serie de resultados entonces pues puede ser como preguntaba Sergio pues ese esa combinación que decía pues perfectamente viable y lógicamente pues el display yo soy un gran creador del display y creo que tiene su parte de aportación muy importante aunque no obviamente pues no sea que es la que convierta pero sí que contribuye y tiene que aportar a esa a esa performance y tal pues que prácticamente es el centro del campo que hace campinas en el campo puede ser como el centrocampista y eso que no soy fútbol pero me la probamos con las dos últimas ¿cómo podemos utilizar las redes sociales para acciones de performance? Sergio a ver voy a explicar cómo las utilizamos a la vez no la recomendamos a las acciones arónicamente ¿vale? tres tipos de actividades primero civilización y en este caso pues tenemos redes sociales que nos permiten dar un servicio técnico a los que ya son clientes nuestros y que para eso por lo tanto es uno de los medios más usados segundo lo que en forma de palabra de engagement está demostrado que hay usuarios que más interesados están en nuestro contenido tienen más facilidad para reconocerse en clientes y para eso pues tenemos tanto interés Facebook y varios títulos de redes sociales que nos permiten publicar contenido con cursos con mociones que pueden afectar a ese posible cliente a nuestra marca la tercera pata es quizás el paso justo anterior a lo que es una venta a esa marca de clientes el último como digo yo lo estamos recomendando lo estamos haciendo como parte de las agencias es guiando la personalización casi uno a uno del mensaje del mensaje y de definir el contenido que va que va a encontrar el usuario cuando pincha en ese anuncio publicitario al fin y al cabo en las redes sociales volcamos todos los usuarios una cantidad de información que muchas veces ni siquiera nos imaginamos la cantidad de información que va a tener a visitar sobre nosotros sobre nuestro gusto sobre nuestras opiniones comentarios estamos con herramientas tecnológicas trabajando en esa personalización de contenido y de un mensaje en función de esos gustos de usuarios con lo cual al final lo ideal es que ese mensaje que va a ver que sea en un entorno publicitario o en un entorno de contenido sea exclusivamente realizado por y para ti en un entorno de tus gustos y tus opiniones y de los comentarios esas son las tres grandes patas de financiación engagement y venta directa que estamos trabajando en redes sociales en Estados Unidos se están mucho más ante a los otros y las cosas que están haciendo son absolutamente sorprendentes estamos dando la vuelta estamos dando la vuelta a personalizar el contenido con un mensaje al usuario y lo que están haciendo es crear productos o crear servicios en función de los usuarios delimitan o declaran en sus redes sociales que es como el que está en la gente también está muy bien y está que estamos acostumbrados de yo creo un producto y tengo que encontrar el target al que lo puede interesar y me dirijo a él es el producto que va a ser creado en función de esos usuarios a los que creo que puedo llegar y en función de sus intereses y de sus opiniones que eso es fase 3.0 o 4.0 la última ¿cuál sería el balance óptimo presupuestario entre branding y performance para que la campaña sea efectiva a corto y a largo plazo? Perdón ¿Eso ha dado o sigue como exposición? Sí La mía el balance óptimo debería que sí que estoy aplicando pero depende de cada caso o sea no hay una marca mágica no hay no hay dos empresas iguales no hay dos productos iguales pero depende de la situación de la marca en cada momento de la fase en la que esté esa marca es una marca que está en una fase de lanzamiento pues lógicamente tiene que apostar más por la línea y por performance entonces yo creo que es ir buscando en cada momento en ese corte y medio de la cortazo buscando el equilibrio pues inicialmente prácticamente tienes que darle más peso a lo mejor si es una marca de un producto nuevo que no se conoce en el mercado y que requiere de que la gente lo coloca y también depende del servicio porque por ejemplo yo tengo casos yo siempre pongo un caso el ejemplo de Booking Booking yo creo que no es una vez que es una campaña de branding como tal de Booking porque Booking tiene un producto que es espectacular entonces esa productividad en sí es su marca entonces yo creo que cuando Booking se ha convertido en un monstruo en España en poco tiempo haciendo poco cambio o Google cuando salió hace 12 años en España no yo creo que ni un anuncio de Google y todo el mundo conoce Google entonces yo me he hecho en esa idea porque al final es verdad que si no todos nos iríamos a espectaculares y no yo te iríamos en publicidad pero depende de cada caso es un balance yo te iré buscando lógicamente el balance ironio es oye pues no me gasto en branding y gasto todo basado en resultados que entonces convertiríamos los presupuestos de marketing en presupuestos variables de eso hay un modelo de los variables de oye si cada vez que invierto un deudo esto se me produce en venta no se podría seguir invirtiendo hasta que esto sea el punto de infección de sus algunos atenzados pero no es fácil encontrar el valor de cada momento incluso yo creo que va funcionando a lo largo del tiempo ¿no? Gracias por lo que decías no no si por lo de la sanción que es lo más también fenomenal pues alguna pregunta que quereis complementar a toda la mesa que tenemos ¿no? bueno pues muchas gracias Antonio Fernández de Warner David Samse de Nielsen Dior de Microsoft Sergio de Antuaris Eduardo de Sienio y Pedro de Travesero de Miami sobre todo muchas gracias a vosotros por haber compartido con nosotros un día que lo que pretendíamos era compartir experiencias y estar hablando de una performance que sabemos que está funcionando tanto y que nuestro presupuesto está ocurriendo más tiempo y más perdón para la revolución muchas gracias y nada hasta la próxima